Creo que en este caso han decidido crear una pequeña herramienta que te va a ayudar a ver la pantalla de tu dispositivo Android, de tu dispositivo físico, en la pantalla del ordenador. Y no solo eso, sino que también vas a poder controlarlo. Con el ratón vas a poder hacer clic, vas a poder escribir con el teclado normal dentro del dispositivo. Así que todo esto te va a simplificar mucho la tarea cuando quieras probar aplicaciones Android en un teléfono físico. Muy buenas, del experto. Seguro que alguna vez te has visto en la situación en la que necesitabas probar algo en un dispositivo físico, pero tener que andar cambiando el foco de atención entre la pantalla del ordenador, el teléfono móvil, moverte del teclado del ordenador al teclado virtual del teléfono, todo eso te hacía perder muchísimo tiempo y muchísimo foco. Pues no te preocupes, porque hoy te traigo una herramienta gratuita con la que vas a poder controlar el dispositivo desde tu ordenador sin ningún problema. Hoy te voy a hablar de SCR CPI, una herramienta, un pequeño software que fue creado por Genymotion, una empresa que seguro que te suena porque creó unos emuladores de Android, que hay una versión gratuita, que durante mucho tiempo fueron muy útiles porque eran mucho más potentes que los emuladores de Android. Creo que en este caso han decidido crear una pequeña herramienta que te va a ayudar a ver la pantalla de tu dispositivo Android, de tu dispositivo físico en la pantalla del ordenador. Y no solo eso, sino que también vas a poder controlarlo. Con el ratón vas a poder hacer clic, vas a poder escribir con el teclado normal dentro del dispositivo. Así que todo esto te va a simplificar mucho la tarea cuando quieras probar aplicaciones Android en un teléfono físico. Así que vente que te voy a enseñar cómo descargártelo y cómo empezar a utilizarlo. Si nos vamos a Google y buscamos SCRCPI, tiene que ser exactamente con este nombre, llegaremos al repositorio de GitHub donde está subida esta aplicación. Entrando aquí, veremos que tenemos el código fuente, es un código abierto, así que podrías ver cómo está implementado. Y si bajamos aquí abajo, veremos cuál es la última versión, así como una explicación de lo que se puede hacer con él. Aquí nos dice dónde quiere poner el foco esta pequeña herramienta, porque existen otras opciones, algunas de ellas incluso de pago para hacer lo mismo. Esta se enfoca en ser ligero, en que el rendimiento sea grande, es decir, que podamos tener 30 a 60 frames por segundo sin ningún problema. También se enfoca en la calidad en cuanto a resolución, que haya una baja latencia y que tarde poco en arrancar. Ya verás que todo eso se cumple con creces porque es súper sencillo y súper rápido de utilizar. Ponemos aquí sí que tiene algunos pequeños requerimientos, tenemos que tener una API 21 o superior y también tenemos que tener activada la depuración USB en nuestro dispositivo. Te voy a dejar aquí arriba una tarjeta, por si no sabes cómo hacerlo, tengo un vídeo explicando cómo activarlo. Aquí nos indica que en algunos dispositivos también tienes que activar una opción adicional para poder controlarlo usando el teclado y el ratón. En dispositivos Android puros esto no es necesario. Luego aquí debajo tenemos las distintas variantes y cómo podemos instalarlas en función del sistema operativo. Si es Linux podemos utilizar APT, en Windows o bien nos lo descargamos, o si no, utilizando alguna de estas dos herramientas y en macOS lo más sencillo es utilizar Homebrew. Luego aquí ya nos explicaría cómo ejecutarlo. Simplemente tenemos que ejecutar el comando scrcpi o añadir al argumento head para que nos dé más información sobre cómo hacerlo. Luego aquí nos explica un poco cómo utilizarlo, pero esto lo vamos a ver luego sobre la marcha. Así que yo que estoy en Windows lo que voy a hacer es descargarme este fichero. Se nos descargará en la carpeta de descargas que tengamos configurada. Y ahora yo me voy a mover al explorador de archivos donde ya lo tengo descomprimido para poder empezar a utilizarlo. Una vez nos lo hemos descargado veremos que dentro tenemos una serie de componentes. Los dos más importantes son estos dos ejecutables que tenemos aquí. Con uno directamente lanzaremos scrcpi con la configuración preestablecida, lo que hará que no lance ni siquiera la consola y tendremos una pantalla donde veremos nuestro dispositivo. Sin embargo, podemos lanzar este otro scrcpi que sí que lanza un terminal porque en el caso de que haya algún problema o se produzca algún error ejecutándolo podremos verlo ahí directamente. Lo siguiente que tendrías que hacer es conectar el dispositivo mediante USB o cualquier otro medio que lo conecte con ADB y podríamos ejecutar ya ese scrcpi. Lo voy a hacer sin consola para que veas la forma más sencilla. La primera vez que intentes ejecutarlo es posible que te salga esta pantalla, solo hay que darle a más información y ejecutar de todas formas. Al ser un editor desconocido puede que te dé problemas, pero vamos, una vez que lo has aceptado se lanza y como ves ya tienes aquí el dispositivo. Si te fijas, yo con el ratón puedo por ejemplo arrastrar y abrir las pantallas, puedo escribir aquí como si fuera el teclado del dispositivo, pero estoy usando el teclado del ordenador. Así como ves, es muy sencillo. Puedo incluso hacer los gestos arrastrando desde el borde si tu dispositivo está configurado para trabajar con gestos y por supuesto, si tengo Android Studio, puede ejecutar una aplicación en el dispositivo sin ningún problema. Esto ya no tiene que ver con SCR CPI, sino simplemente al estar conectado por ADB lo puedo lanzar y aquí ya podremos interactuar con nuestra aplicación. Esta aplicación no tiene gran cosa, así que tampoco se puede hacer mucho, pero podríamos utilizar cualquier aplicación desde aquí. Por ejemplo, puedo acceder a YouTube y puedo moverme por ella sin problemas. Así como ves, usar SCR CPI es muy sencillo, además te puede ser útil también en situaciones en las que quieras enseñar algo a otra persona o en la que quieras grabar la pantalla y que también aparezca el dispositivo móvil. Todo eso son casos de uso en los que esta pequeña herramienta te va a ser de mucha ayuda. Pero quizás no quieres quedarte solo en la superficie y quieres optimizar esta salida de vídeo para que se vea o bien más optimizado para que haya menos delay o de forma más optimizada para que se vea con una mayor resolución. Todo eso lo podemos configurar y te voy a enseñar cómo. Si nos volvemos aquí, donde estábamos antes, veremos que en las características de esta pequeña herramienta tenemos, por ejemplo, cómo modificar el tamaño máximo. Se puede hacer tanto con nombres de argumentos más largos como más cortos. También podemos cambiar el bitrate, la tasa de refresco, incluso los frames por segundo. Podemos incluso cortar la pantalla, bloquear la orientación del vídeo, incluso grabar lo que estamos viendo en la pantalla de ese momento. Como ves, hay muchas opciones. Si quieres conocerlas todas, lo que puedes hacer es irte al terminal, navegar hasta donde tengas instalado SCRCPI y hacer SCRCPI-help. Esto deba dar un listado primero de todos los argumentos que se le pueden pasar, de todos los parámetros. Por ejemplo, uno interesante puede ser el de Always on Top. Yo esto lo uso muy a menudo en mis emuladores para que, aunque yo esté trabajando en Analytics Studio, no se me vaya para atrás la pantalla del emulador. Esto mismo lo podemos conseguir con el dispositivo. Ahora lo vemos. Podemos, como hemos hablado, cortar la pantalla con esta función de crop, el máximo de frames por segundo, el tamaño máximo. Yo este de tamaño máximo lo he usado bastante. Si, por ejemplo, hay problemas porque el refresco de la pantalla es muy lento en comparación con el que está ocurriendo en realidad en el dispositivo, puede bajar el tamaño máximo y de esa forma que al enviar menos datos, el refresco se haga más rápido. Y luego aquí hay muchas más. No nos vamos a parar por todas, pero que sepas que las tienes aquí para echarle un ojo. Luego, por otro lado, también tienes cuáles son los atajos o shortcuts. Formas de cambiar tanto la configuración del dispositivo, como también formas de navegar. Cómo hacer la ejecución del botón Home, del Debug, del cambio de Apps. Todo esto lo puedes hacer con atajos en vez de tener que darle a los botones del dispositivo. Así que nada, te recomiendo que le eches un ojo a todo esto porque una vez que lo domines, te puede acelerar bastante el tratar con los dispositivos. Así que yo ahora lo que voy a hacer es configurar el dispositivo para que se lance utilizando una máxima resolución de 1024 y además que siempre esté por encima, para que otras ventanas no nos tapen la pantalla de nuestro dispositivo. Así que lo que escribiría aquí sería SCR CPI M1024 para que la resolución máxima sea 1024 y Always on top. Pulso Enter y aquí lo tendríamos. Ahora ya tenemos nuestro dispositivo. Se ve que la resolución es un poco más baja, se nota ahí un poco en los píxeles. Y si ahora nos vamos al Android Studio, pues aún así, la pantalla se nos mantiene por encima del Android Studio. Yo puedo escribir aquí y que no me tape el dispositivo. Así que esto es todo lo que quería enseñarte hoy. Espero que te sea de ayuda. A mí la verdad es que me ha servido de mucho para probar aplicaciones en dispositivos físicos. Y cuéntame en los comentarios si te interesa este tipo de herramientas para seguir hablando sobre ellas en futuros vídeos. Y como siempre, si estás aprendiendo coldin y quieres avanzar más, ver la situación actual del mercado y ver cómo sacarle la máxima potencia, vete al primer comentario en la descripción porque te dejo ahí un training totalmente gratuito para que empieces. Te voy a dejar aquí a la derecha cómo configurar tu dispositivo para depurar aplicaciones a través del USB. Y si no quieres perderte nada, suscríbete, dale a la campanita, dale like si te ha gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo del experto!